Selma, muy buenos días. Buenos días, Liliana. Rodrigo, muy buenos días y a todo el set de costolete. Primero, Rodrigo, muy contento de lo que ha pasado con esta fiesta grande de San Roque y esperemos que esto sea un incentivo para Tarija, para que podamos tener mejor turismo. Bueno, felicidades a quienes lograron ese objetivo. Bueno, Rodrigo, nosotros, Liliana, Selma, estamos muy preocupados con lo que está pasando en la cooperativa COSAL. No queremos que pase lo que ha pasado en COSAL, lo que está pasando actualmente en CETAR. Tú sabes, Rodrigo, se tenía programado para este viernes 17 a las 2 de la tarde la asamblea de socios de COSAL, después de tres años me parece que no se ha convocado en la asamblea de socios. Bueno, ayer no hemos tomado la mala noticia, donde esta reunión ha sido suspendida acá en un plazo no mayor a 30 días. Y todavía, Rodrigo, se dice que no sabe si va a ser semipresencial o va a ser una reunión de socios virtuales. Imagínate tú hacer una asamblea virtual, Rodrigo, con la gran excusa que todavía seguimos en la pandemia que se está aumentando. Rodrigo, tú sabes, la alcaldía promueve actos donde se aglomeran a la gente, la gobernación y todos, Rodrigo, todos van al mercado, todos van a la feria. Yo creo que hacer una asamblea de socios en un poliseo respetando las medidas de seguridad es posible. Pero lo que acá, esto ya huele idioma, Rodrigo, lo digo así, se está tratando de no informar al socio, se está tratando de ocultar algún tipo de informaciones. Lo ha dicho, lo ha dicho el presidente del comité de vigilancia, pues que no, 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 el consejo, el señor Eduardo Castellano no responde a las, a los informes que ellos hacen las peticiones, siempre están tratando de, pues, de obviarlas. Entonces, esas cosas, está pasando en cosas. Rodrigo, ¿cómo es posible, Rodrigo, que la cooperativa, después de cinco o seis años, no recuerdo, el señor Patiño, vuelve a trabajar a la cooperativa y la cooperativa le paga un millón ochenta mil bolivianos que se lo ha pagado? No satisfecho con eso, Rodrigo, pareciera que encima de eso lo premiamos. Y bueno, pues, el señor Castellanos, de manera, a título personal, bueno, va a hacer el incremento de un quince por ciento de trece mil a quince mil bolivianos. Entonces, esa cosa no está bien, Rodrigo, la cooperativa no está pasando por buenos momentos. Rodrigo, ¿cómo es posible que tengamos más de doscientos supernumerados en personal? Más de cien personas, Rodrigo, están manejando la parte administrativa y menos de cien personas son las personas operativas, o sea, administrativas más de cien y operativas menos de cien. Entonces, está pasando lo mismo que pasa CETAR, o sea, no es posible que esa cooperativa se pueda manejar así, Rodrigo. Te comento, por datos que tengo, pues, percibe más o menos un promedio mensual de tres punto cinco millones de bolivianos. ¿Cuánto se va en sueldo? Casi dos punto cinco millones. Más del sesenta por ciento, Rodrigo, en salarios. Por supuesto que la cooperativa en esas condiciones no está, pues, no está en la posibilidad de poder invertir y mejorar en nuestra cooperativa. Eso es lo que está pasando, Rodrigo. Muy preocupado. Hemos tenido reunión con algunas instituciones, también con la FJUV cercado. Bueno, vamos, nosotros vamos a tomar acciones. No vamos a hacer que esto pase. La asamblea de socios se tiene que llevar de manera presencial y no vamos a aceptar que se haga de manera virtual. Bueno, ahí está, ahí está. Decía, no sé si el dato es exacto. Nosotros lo entrevistamos a Eduardo Castellanos, el presidente de la cooperativa. Él decía, si mal no me acuerdo, cincuenta y cinco por ciento de los ingresos para sueldos. Tú dices que es más, que llega hasta el más del sesenta por ciento. Ahora, él decía, yo le pregunté a Castellanos, Carlos, le pregunté y le dije, ¿va a variar la masa salarial de COSALP de diciembre, enero? Y me dijo que no, porque me dijo, no estamos incrementando en realidad, sino lo que estamos haciendo es unos interinatos, volverlos, digamos, ya puestos oficiales definitivos. Sí me confirmó, eso es cierto, que el sueldo que había subido era el del gerente Patiño, que evidentemente había subido alrededor de dos mil bolivianos, ¿no es cierto? Algo así, poco más, poco menos. Pero bueno, ahí, como dices tú, probablemente el tema sea el de transparencia, ¿no? Y cómo se informa de estas decisiones, cómo se informa a los socios y se los hace participar, ¿no? Así es, Rodrigo. Yo creo que es imposible, realmente es una cajita de Pandora. El momento en que se destape, Rodrigo, vamos a tener muchas, muchas sorpresas. O sea, no puede ser posible, Rodrigo, que con súper numerales de personal se tenga que tercializar algunos tipos de trabajo, como el ser la limpieza de la laguna de San Luis, el lecturado que se hace, Rodrigo. Si tenemos exceso de personal, pues se tiene que ocupar y no así tercializar. Sabemos cuáles son los objetivos de este tipo de trabajo, de este tipo de contrataciones. Tenemos información, Rodrigo, que lo vamos a hacer conocer en la asamblea de socios. Es por eso que nosotros estamos, vamos a pasar nuevamente una nota. Estamos recaudando firmas, Rodrigo, para que se haga lo más antes posible y se haga de manera presencial. No vamos a aceptar que sea de manera virtual, porque virtual no te van a dar la palabra. Y pues se va a tratar de no hacer, de no sacar las respuestas en su momento. Entonces, esto no va a ser nada transparente. Estoy preocupado, Rodrigo, y esperemos, pues, que realmente esto cambie, se cambie de dirección. Y bueno, ojalá que los socios también, en el momento que se haga la asamblea, podamos estir y nos podamos informar. Después no nos estemos quejando lo que pase, pues, igualmente, lo que ha pasado con José. Bueno, a ver, ¿cuál es el papel del Comité de Vigilancia? Es bueno también conocer cuál es el rol, el papel que cumple el Comité de Vigilancia. También eso nos llama bastante la atención. Recién a tanta presión, el otro día, lo hemos recién podido conocer, el presidente del Comité de Vigilancia, donde mismo, pues, reconoció que no había una buena coordinación con el señor Castellanos, que se pedían hacer informaciones y no se le estaba dando. Entonces, lo que hoy pretende, con una resolución que han sacado, es darle todo el poder al señor gerente, es desaparecer la gerencia técnica, la gerencia administrativa, pues, donde ellos solamente puedan manejar y puedan tomar una decisión una sola persona. Yo creo que eso tiene otro matiz, tiene otro objetivo, y es por eso, pues, que no se quiere, no se quiere llamar a la Asamblea de Socios de manera presencial. Como te digo, Rodrigo, hay muchas cosas que no están bien, cosas que no se están manejando de manera transparente, y es por eso que exigimos, pues, la Asamblea de Socios, para que nos puedan aclarar y, pues, podamos presentar una serie de observaciones que tenemos y algunas denuncias que lo vamos a hacer en su momento. ¿Esa decisión sobre el incremento de salarios es imposible retroceder a la misma, pese a las observaciones, a que si se lleva adelante una Asamblea o no, donde se puedan exponer los puntos en contra? No, yo creo que el señor Castellanos tiene que anular esa resolución que ha sacado del incremento de sueldo. Pero, ustedes saben que el Gobierno Nacional en este año ni siquiera ha llegado al 2.5% de incremento de salarios a nivel nacional, pero aquí lo estamos haciendo un 15%. Entonces, no está bien, se están violando las normas de la cooperativa, y, bueno, pues, si no lo hace el señor Castellanos, pues, lo vamos a tener que hacer nosotros en la Asamblea de Socios. Pero aquí el que tiene, pues, que enmendar el error es el señor Castellanos y no los socios. Los socios no vamos a ir a enmendar errores que él va a cumplir cuando está en su potestad y lo puede hacer. Esperemos, pues, que lo haga y, bueno, y veremos después qué acciones se va a tomar o con algunas cosas que no están bien. Como te digo, lo vamos a hacer, pero en la Asamblea de Socios con documentación en mano. Bueno, ahí está. Vamos a ver, están pidiendo, entonces, ustedes la Asamblea Presencial, la Asamblea de Socios Presencial, y me estás diciendo que, además, van a empezar una recolección de firmas para lograr esto. Así es, Rodrigo, así es, ya a partir de hoy vamos a, vamos a estar recorriendo los barrios, estamos coordinando con el presidente de la PJB cercado, para que también los presidentes de barrios, presidentes de distritos, todos puedan firmar, bueno, donde se exija que se haga la Asamblea de manera presencial y no virtual. No vamos a aceptar que se haga una reunión virtual, porque aquí lo que se está queriendo hacer, yo digo, es tapar la boca a la gente, al socio, para que no pueda hablar. Ese es el objetivo, no es otro objetivo, Rodrigo. Bueno, ahí está. Gracias, Carlos. Vamos a estar al tanto, vamos a ver qué pasa. Ahora, ya lo hemos entrevistado a Eduardo Castellanos, si nos parece importante, y ahí coincidimos con vos y con todos, en que evidentemente tiene que haber una transparentación absoluta de los manejos financieros, administrativos de la cooperativa. Es pública. No es, muchos dicen, es una entidad privada COSALT. No, puede tener el carácter jurídico de una cooperativa privada, pero es pública. Y es pública, ¿por qué? Porque se maneja con el dinero del público, de la gente, de todos nosotros. No es el caso de otra empresa, por decir, una fábrica X de zapatos, donde hay un dueño, un dueño que ha invertido su plata ahí. Es otra cosa. En el caso de la cooperativa, es el público el que le da el dinero con el que funciona, por lo tanto, tiene que haber un manejo económico absolutamente transparente. Gracias, Carlos. Así es, Rodrigo. Como tú dijiste, no es una empresa privada. Recordemos que el gobierno nacional invierte recursos en la cooperativa, la gobernación invierte recursos, el municipio invierte recursos, y esos recursos del municipio salen de nuestros impuestos. Rodrigo, entonces, no podemos decir que es una empresa privada, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros tenemos la potestad y la facultad de poder reclamar, como también lo tiene el municipio Acero. Y esperemos que, si esto no se soluciona, Rodrigo, yo creo que vamos a entrar a un colapso. Bueno, pues no va a quedar otra, que tomar acciones para poder crear otra cooperativa, ¿no? Como se lo cree, como lo que no creo es que pase, lo que pasó con Asana, ¿no? Se tuvo que crear otra empresa, ¿por qué? Porque, pues, ya había supernumerarios, que no estaban bien las cosas, no se manejaban de manera transparente, las familias estaban ahí. Entonces, eso no queremos, Rodrigo. Esperemos, Rodrigo, bueno, que sea pronta la Asamblea, y, bueno, estaremos en contacto con ustedes, Rodrigo, y gracias por la cobertura que me das, y, bueno, para poder informar a nuestro socio que nos importa mucho porque queremos a nuestra cooperativa, y queremos que el agüita no nos falte día a día. Gracias, Carlos. Vamos a estar atentos a este tema. Un gusto tenerte. Gracias, Rodrigo, y un abrazo a todos.